Iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella... Hola a todos, ¿cómo están? Aquí con ustedes otra vez su amiga y cómplice en El Amor, Naomi Cuaí. ¿Buscas de romance en Los Ángeles? Enamórate cada semana con Naomi Cuaí. Escucha lo mejor de la música romántica en losangeleslatina.com, web radio. Ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar.